Estamos en el 59º festejo de aniversario de Lotería Chaqueña. ¿Cómo estás, Aristides? Bien, muy bien, extremadamente contento porque Lotería Chaqueña está llegando a los 59 años. Una alegría enorme para nosotros, para toda la familia de Lotería Chaqueña, que conforman los agencieros, los trabajadores de Lotería Chaqueña y, por supuesto, también los medios de comunicación que nos ayudan a difundir todo lo que son los sorteos y la publicidad de nuestros productos. Aristides, como director de Quiñela, ¿cómo se sienten todos estos años en Lotería Chaqueña? Y me imagino un crecimiento muy grande en toda la provincia. Un enorme crecimiento, es increíble lo que nos está pasando por ahí, Delfina, porque nosotros hemos detectado, por ejemplo, que tenemos diariamente 3 millones de apuestas entre los 5 sorteos de Quiñela que se realizan durante la jornada. Esas 3 millones de apuestas significan 3 millones de voluntades que se acercaron, 3 personas que se acercaron, digamos, y apostaron en las agencias y subagencias de Quiñela. Y, por supuesto, que fueron bien recibidas por los titulares de las mismas, digamos. Y es un respaldo, es un respaldo porque esa gente, pudiendo no apostar por nosotros, optó por apostar, por acercarse. También Lotería lo recompensó con hermosos premios, creando juegos alternativos, como la Quiñela Poseada, que constantemente está dando millonarios, no está dando ganadores, sino que está dando millonarios en la provincia del Checo. Yo constantemente recibo a los ganadores y veo la cara de estremecimiento que tienen, que no pueden creer que sea real eso que les está pasando. Y todo eso se hace con el respaldo del público apostador, de las agencias, su agencia, de los trabajadores, Lotería Chaqueña, y, por supuesto, también de los medios de comunicación que nos dan esa posibilidad de mostrar lo que es este producto chaqueño. Damián, ¿cuál también, bueno, referente al sorteo estímulo, en este caso, de Lotería Chaqueña? ¿Cómo estás viendo la participación, por ejemplo, de la gente en esto? Y con grandes premios también, ¿no? Así es, Delfina, buen día. Sumando a lo que dice Aristides, quería comentarte que calculamos alrededor de 200.000 tickets tenemos entre cada urna, son un total de 9 urnas, así que podemos decir que alrededor de un millón, un millón y medio de tickets semanalmente están llegando al sorteo estímulo, que me gustaría comentarte a vos y a todas las personas que lo están viendo, que se actualizó el monto por cada extracción, anteriormente era 30.000 pesos, por cada ticket no premiado, pasó a ser 50.000 y este día sábado es especial porque tenemos una extracción adicional que es de 100.000 pesos a la... corresponde a la zona 2, que comprende a todos aquellos puntos de venta que están ubicados entre la avenida 9 de julio y la avenida Sarmiento, ¿sí? Todos los puntos de venta que estén comprendidos en esa zona participan este sábado por el ticket de 100.000 pesos con motivo de camino al cincuentenario de la Quiñela y la Triachaqueña, ¿no? Y bueno, Damián, lo hablábamos antes del micrófono, ¿no? Esto surgió como ayudar también al ambiente, ¿no? A lo que es el reciclado. Exactamente, no solo darle al apostador una oportunidad más de participar por un premio con un ticket no premiado, digamos, sino que también todos esos tickets que no son premiados por este sorteo de estímulos pasan a ser parte de un proceso de reciclado que vuelve a la provincia como servilletas o demás presentaciones, digamos, no termina siendo basura, que es lo importante, ¿no? Y cómo en este caso lo pudieron realizar durante este año, ¿cómo fue el resultado y cómo está viendo la participación de la gente en esto? Sí, sí, realmente para nosotros nos llama la atención que se incrementó, como hablábamos la otra vez con Damián, se incrementó la cantidad de tickets que están depositando en las urnas porque justamente la gente se siente responsable del medio ambiente y colabora en ese sentido, digamos. Es decir, nos estaban preguntando inclusive si el año que viene vamos a seguir con esta campaña, si van a participar algunos otros tickets, otros juegos también en ese proceso de reciclado, cosa que lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir viendo en la medida que nos permita, digamos, el tiempo y el espacio real nuestro, digamos. Pero fue muy bien recepcionado, una enorme alegría. Es decir, Lotería se puso como objetivo que todo sea premio, justamente nos faltaba premiar al medio ambiente y de esta manera estamos tratando de que el medio ambiente también no se sienta afectado por la presencia de este producto nuestro, digamos. 59 años de Lotería Chaqueña nos encuentra extremadamente bien con todos estos beneficios, con todas estas satisfacciones, con todos los trabajadores de Lotería Chaqueña trabajando y comprometiéndose cada día más con la institución, con todos los agencieros, cada día con más aptitud, digamos, para captar y recepcionar apuestas. Y, por supuesto, toda la comunidad chaqueña que nos respalda, nos hace sentir muy, muy, muy orgullosos, digamos. Aristides, hay ganadores también, últimos ganadores. Impresionante el pozo que había. Sí, sí, en este momento nos están mirando justamente la señora agenciera Nancy Galeire de Miraflores. Me dijo que iba a estar mirando, iba a estar mirando a través de internet porque es la primera vez que sale en Miraflores la poseada. Estamos en Miraflores también, así que le mandamos un saludo a los televidentes. Exactamente, agencia 296 de Nancy Galeire. Y es una ciudad que está en el impenetrable prácticamente. Realmente para ello es una enorme alegría, una gran noticia que un ciudadano ahí de esa comunidad haya sido beneficiado. Y lo estamos esperando, no sabemos quién es realmente. Creo que mañana o pasado se va a acercar a nuestra oficina, digamos, y vamos a tener la posibilidad de abrazarlo y felicitarlo y entregarle el premio tan merecido. Exactamente. Bueno, y el jueves también. ¿Qué se espera para este jueves a las 21? Este jueves tenemos 12 millones de pesos. 12 millones de pesos que es un pozo que se estima, creería que va a ser más. Pero ya la poseadita sola, digamos, con toda su reserva, puede apuntar a un pozo de 12 millones de pesos o más. Exactamente. ¿Cómo están viendo esto, lo que llega al interior también de la provincia de Chaco, lo que llega a cada rincón y las localidades? Porque siempre vemos por ahí, bueno, que ganan de distintos rubros, distintos trabajadores, de todos lados. Sí, es bastante, bastante, bastante federales el sorteo en sí, digamos, es decir, se equilibra bastante. Por ahí, digamos, hay pozos que son bastante llamativos y se distribuyen en toda la provincia. Por la magia del azar, digamos, otra explicación no tengo en realidad. Es el azar mismo quien se encarga de distribuir todos esos premios, digamos, y sale siempre bastante bien equilibrado. Por supuesto que hay localismo muy importante, que por ahí, eso es la gente de resistencia, y hace rato no está saliendo por acá, la gente del interior también nos plantea esas cuestiones, pero cuando empiezan a salir en resistencia, la gente deja de tener esa opinión, porque en realidad se da cuenta. ¿O en toda la provincia o en algunas localidades más que otras? En toda la provincia en general se juega. Inclusive desde allá del Sausalito, que son localidades bastante alejadas, que tenemos agencieros, que también recaudan bastante cantidad de apuestas de Quiñela Pozada y de Quiñela también en Silla. Es decir, la presencia de la teoría chequeña es en todo el mapa de la provincia del Chaco. Tenemos agencias y subagencias distribuidas prácticamente en toda la geografía de la provincia. Y eso nos llena de orgullo, porque nos llena de responsabilidad también, porque justamente tenemos que tratar de que esas bocas de expendio tengan productos acorde a las circunstancias, digamos. Bueno, y ya está la invitación hecha para la gerente la semana que viene para poder hablar de lo que se viene. Estamos a días nada más de fin de año de diciembre y ya quedan estos sorteos impresionantes que se van a venir y seguramente lo vamos a tener acá. Sí, por supuesto que sí. Patricia Rodríguez va a estar con nosotros acá la semana que viene justamente. El lunes 27 cumplimos 59 años y vamos a tratar de hacer todo lo posible para acercarnos aquí, digamos, a los estudios del canal para tratar de brindar por menores todo lo que van a ser los sorteos de fin de año. Muchas gracias.